Hola Nelson, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Bella tarde de miércoles, torrida tarde. ¿Cómo están? Bien, un gusto saludarlos. Bien, Nelson. Qué grande, Nelson. ¿Dónde te encuentras, estimado Nelson? Estoy en Córdoba. Qué lindo. Estoy acá, en Córdoba, capital, un calor. Impresionante. Qué caloroso. Así que tenemos una conferencia que vamos a compartir con Claudio Suhoviki. Una amiga. Un abrazo para un grupo de analistas aquí económicos y demás a propósito de lo que es la realidad argentina. Así que, por eso acá estamos y es, como siempre digo, impresionante lo que se escucha. Se llegan con dólares a 312. Rivadavia en general y el pase en particular. Se escucha el pase, en serio. Y claro, lo que pasa, Nelson, es que hay muchos exponentes. Está el Luis Juez, está el Euco. Claro, claro. ¿Qué otro cordobés? Luis. No, el cordobés. Ah, el cordobés. Cordobés. Hay muchos cordobés. Totalmente. Así que acá estamos con público que nos mira. Así que a todos, saludos. Gracias. Y es conmovedor ver lo que está generando Rivadavia. Insisto, en general y el pase en particular. Qué lindo. Y a todos, muchísimas gracias porque hay saludos para vos, Yorata, para vos, Lucas, para Ignacio. Gracias, Néz. Para Alejandra. Y para Ariel, por supuesto. Por supuesto. Primo Cartelo, ¿no es cierto? Primo Cartelo. Primo Cartelo. Totalmente. Totalmente. Bueno, acá todo tranquilo. Japón le ganó a Alemania. Eso nos pone contentos. Qué partido. Eso nos pone contentos porque quiere decir que no somos el único batacazo, ¿viste? Claro, lo he dicho, ¿no? Más de muchos consuelos de tontos. Totalmente, me encanta, me encanta. Igual por los supercampeones también, tenemos el corazoncito con Japón, ¿no? Por Steve Miki Uga, por Benji, por Benji Ratton. Sí, ahí me cae muy bien Japón. Por supuesto que nos puso felices. Así que ese partido vi un poquitito. Pero no pude ver Marruecos, vi todo, vi el entrenamiento de España. 7 a 0. Tremendo. Sí, fue un entrenamiento. Sí, fue un entrenamiento. Vio la pelea. Sí, sí, sí. Pero no, pero Costa Rica jugaba a hacer un sparring. Era tenis. 6 a 0, 7 a 0. Tremendo, tremendo. Pero además, ni siquiera, qué sé yo, no sé, un tacle, algo para parar. El que fue muy aburrido fue el de esta mañana, de Marruecos. ¿Moroco? Sí. Ah, ya no lo vi. Sí, claro, claro. Muy bien, bole. Bueno, y ahora viene un poquitito que arquero Courtois, ¿eh? Arquerazo Courtois, sí, arquerazo. No solamente porque salvó el penal, sino que hasta lo último que vi, antes de venir acá al estudio, le sacó una pelota de ahí de un canadiense que venía de la derecha y demás. Espectacular, ¿eh? Sí, mejor arquero del mundo. Sí, bueno, pero viste que está bien, salvo la sorpresa de Japón contra Alemania, se impone la... Ahora se está involviendo la lógica. Bélgica gana, España gana, Inglaterra gana. Sí, sí, claro. Y bueno, nosotros no. Sí, sí, bueno, y además, insisto, la velocidad del partido. El partido de Marruecos fue muy entretenido, lo que yo vi, ¿eh? Sí. Y este partido, ojo, la velocidad, ¿eh? Sí. Para la Argentina, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. ¿Qué le querés decir? No, quería charlar un poco con la mesa. Tengo acá una encuesta infiel. ¿Querés que lo charlemos ahora? ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué opina Nelson? ¿Qué te pasa? Yo no sé. Yo te cuento lo que pasó. Este tema lo íbamos a hacer en el programa y no entró. No me dan lugar, Nelson, en el programa. Y Lucas quiere a toda costa hablar de este tema. ¿De qué? ¿Qué le expliqué, Lucas? Necesito compartirlo. ¿Vos sabés qué? Es un dato muy fuerte, Nelson. Sí, Nelson. Te voy a decir una cosa, Jonathan. ¿Vos sabés qué? El oído músico te da mucha, mucha agudeza. Sí, sí. Yo ya cuando lo escuché saludar a Lucas, lo percibí desasosegado. Tiene una tarde complicada. Sí, sí. Estoy bastante. Me desassogué encima, Nelson. Pero contanos, contanos de qué querés hablar, Lucas. Te desasosegás. Me desassogué encima. Escúchenme, Nachito, Nelson, Alejandra. ¿Vos estás con los limones en la mano? Yo te estoy haciendo malabares con limones. Raro, raro. De YouTube. Sí, el tema es así. Tenemos una encuesta que ha publicado el diario Clarín. La verdad que yo no la conocía. Que dice que el 70% de la gente va a aprovechar el evento del mundial para ser infiel. Sí. Ah, bueno. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué opinás vos de esto siendo casi un hombre de la ciencia, Nelson, como médico? Casi no, eso no me parece. Bueno, está bien, pero raro. ¿Quién es el sondeo? Una consultora que se llama Glinden. Pero Glinden. Aprovecha que hay partido y dice, me voy a ver un partido. Por ejemplo, o aprovecha irse a Qatar, Solapa, y en Qatar se manda una travesura. Bueno, pero mira que estás metiendo el dedo, estás poniendo el dedo. ¿Qué es su opinión? Estás opinando familia. No, lo de Qatar yo lo certifico. ¿Qué cosa? Lo certifico porque, no, lo certifico porque habiendo cubierto, digamos, en mi época de periodista deportivo, todo lo que era la presencia de equipos en el exterior, el mundial, termina haciendo eso, y siguiendo los comportamientos de todo el mundo, aunque periodistas. ¡Oh, qué fuerte! ¿Cómo? ¡Qué fuerte, Nelson! Muy bien. No, el tema de la infidelidad es inevitable, no casi inevitable, casi se toma por muchos de los que van como una obligación. ¡Uh, qué fuerte, Nelson! ¡Muy fuerte, Nelson! Como que es cool. Totalmente. Tiraste la chava. Voy a decir esto. No, no, qué fuerte. Voy a decir esto. En ese sentido, de los pocos ejemplares, digamos, de conductas modélicas, el padre de Jonathan, Mauro... Sí, sí, eso dicen, eso dicen... No, impecable, 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 muy aburrido. Éramos muy pocos, efectivamente recibíamos ese monte. Sí, sí, sí. Éramos muy pocos, éramos... Ah, vos también te portabas bien, por lo que veo. Vos y mi viejo eran como los aburridos. ...de mi vida, pero lo que genera, así que se encuesta, yo la certifico. Pero vos decís, Nelson, que... Y Macaya, me dicen que Macaya era medio también así. Sí, otro, otro, otro. ¿Aprovechaban para la trampa o eran viejos tramposos que se... Desenfrenaban, hermano? Bueno, en general eran viejos tramposos, pero, digamos, había... No solamente que había hincha, hincha ni te cuento, ¿no es cierto?, periodistas y demás... Había como una, yo te diría, exhibición de vanidades recientes. ¡Ah, la pelota! ¡Claro! Entonces era algo que no se ocultaba, se exhibía. ¡Claro! Nelson, hay nada peor que el infiel jactanción. El hombre sin covo. Que cuenta, que cuenta todo. No sabés, no sabés, no sabés la morón para Macirulo. Tenés que ser un caballero. No, 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 y te la presentaban, el Lucas. ¡Oh, no! ¡Terrible! ¡Horrible, horrible! ¿Vos conocías? ¡Cero Código! ¿Vos conocías? ¡Cero Código! No, muy feo eso. Muy de Macirulo, ¿eh? Mirá la que me estoy... Claro. Nelson, y sin dar nombres, ¿no? Por supuesto, porque es así como ustedes... ¿Trabajaban en telenoche? Ya estamos. ¿Podés contarnos alguna anécdota así como de sopilante que te haya sorprendido o que te haya encontrado a vos en una situación incómoda de testigo que no querés vista cuando no querés ver algo y no te toca...? Voy a contar dos. Solo dos. Solo dos. Sin dar nombres, pero... Nelson, en este momento hay gente que se está por infartar. Claro. Totalmente. No, no, no voy a dar nombres. Quienes escuchan se van a identificar perfectamente. Qué lindo. ¿No estás escuchando? Una meta, porque obviamente una de las cosas que pasaban en ese momento era que vos compartías, así como los futbolistas comparten la habitación, cuando íbamos para este tipo de torneos y demás, compartía la habitación con alguien. Claro, claro. ¿No es cierto? No hay chiquito tanto del universo. Sí. No, no. Para... ¿Se dan cuenta la hipocresía, no? Porque yo veo 70% de... 70%, sí. Y no te encuentras, sí 80%. O sea, 70%, ¿cómo es el dato exacto? El 80% estaría dispuesto a ser infiel o va a ser infiel durante el Mundial. O sea, va más allá, creo que trasciende a los que viajan a Qatar. Sí, claro. No, por supuesto. Solamente que yo me estoy refiriendo y tiene razón. Esto claramente es evidencia a favor de las parejas abiertas. Ah, no, no. Ella está... Es militante de eso. Se buscan cualquier excusa, como el Mundial, para decir, che, puedo abrir la pareja. En el fondo lo que está pasando es... En verdad no es cualquier excusa. O sea, vas a un país del primer mundo, a una fiesta, con Noruegas, Suizas y Alemanas, es como un momento... Quizás estoy cometiendo un error de interpretación, pero entiendo que no es solo para los que viajan a Qatar. No, no, obviamente no. Es una buena razón. El Mundial es la excusa. El Mundial es la excusa. Para todo el mundo, los que se quedan, los que van. Me junto con amigos del partido y bueno. Totalmente. Ahora, ¿les paso una pregunta? Perdón, ¿eh? Yo quiero que Nelson nos cuente las dos anécdotas. Es verdad. Una sucedió en Río de Janeiro, año 80, Copa Libertadores. No, bueno, está prescribido. En el 80. No, por supuesto. 42 años. Escúchame, yo terminé de trabajar como protagonista deportivo en el 84, así que ya está. Así que lo que cuento está, pero, digamos, obviamente los protagonistas de esta historia aún gozan de muy buena salud, ¿sí? Así que, ustedes saben, mi pasión por la música. Entonces, habíamos ido, jugaba unos cuartos de finales contra el Flamengo, lo jugaba Boca. Y entonces, Boca suponte que jugaba un miércoles, nosotros llegamos un martes, y ese martes a la noche se representaba en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, que es la ópera, se representaba Don Carlos de Verdi, con un elenco fenómeno. Así que yo, esa noche, todos se fueron, algunos cenaron, yo me fui a ver la ópera. Llegué al hotel e ingresé en la habitación que compartía con mi querido colega. Sí. Y entonces, no había uno, había tres. No. No había uno, había tres. Tres. Ah, una partusa. Una fiestusa, claro. Una partunga. Pero, ¿qué es esto? A dormir al lobby. ¿Qué pasó? Te fuiste, cerraste la puerta y lo dejaste. Bueno, me fui. Vos sacaste la filmadora y no, Nelson. No, totalmente. Y debo decir que el querido colega, el querido colega, no se inmutó en lo más mínimo, porque yo tuve que esperar en el lobby una hora y media. Bueno, Nelson, pero estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. Está bien, está bien. Totalmente, pero yo se tomó. Se tomó. Te pones que cuando yo llegué no había comenzado, ya venía de tiempo. Tal vez no se dio cuenta que estabas vos, él seguía en la suya. No, 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 escúchame. Así que, bueno, esa fue una. Y después otra me tocó, médicamente, en el año 80, en la Copa del Mundialito, ir a atender a alguien, ¿no es cierto? Que había tenido un cuadro de hipertensión. Y sí. ¿En el medio del acto? En el medio, efectivamente. Entonces, yo ya me había recibido de médico. Claro. Y este querido colega me dice, por favor, no había celular, no había nada. Quiero saber quién es. ¿No es cierto? Él estaba... Así que, este querido colega estaba, tu papá, que en Paz Descanse lo conoció, así que estaba en un lugar lejano de Montevideo. Saben que en Montevideo, que en Uruguay, la prostitución es legal. Sí, claro. Está Naná y el famoso prostíbulo. Pero este es deportivo, ¿no? Sí, sí, sí. Naná, debo decirte, Lucas, que olvídense lo personal. Es una fanática mía. Mirá. La señora que manejaba la meretriz. El prostíbulo. Usted no sabe las conversaciones que se pueden tener con Naná, ¿no es cierto? Lo cierto es que tuve que ir a atender a este colega, que estaba con un cuadro de... Había hecho una cefalia intensa, porque en el medio... Estaba como... En realidad, voy a decir... Como la pastilla, ¿no? No, no había pastilla. No, no había pastilla. En el año 80, no había. Había un raquetazo. Voy a utilizar las palabras para que ustedes vean lo inolvidable del momento. Del momento y de la escena. El colega me dijo, Nelson, estábamos en el toqueteo. No. El toqueteo. Así que, eso fue. Así que... Se ve que... Bueno, ¿no? Tengo... Así que, ¿sabes, no? Qué fuerte. Bueno, pero yo coincido con Lara que me parece que el mundial es la excusa, ¿eh? El mundial... Siempre... Sí, claro. Están buscando una excusa para abrir, una excusa para... El permitido, ¿eh? Nacho, ya está pasando... O no, Lara, las parejas de 20 y pico son todas abiertas, ¿o no? Sí, no sé si todas abiertas, pero la tendencia va hacia ahí, que no quiere decir que no tengas una relación muy afectiva con una persona, pero está la posibilidad de... Yo creo que es este concepto que decía Ariel de no sos dueño del otro. Lo querés muchísimo, haces todo para que el otro sea feliz y si el otro en algún momento tiene una necesidad de estar con otra persona... Es difícil, ¿no? Cuando llega el momento de que cada uno... ¿No, Lucas? Yo estoy totalmente en contra. Me puedo estar tan mudo de los nombres. De otra manera es complejo. Lucas es un clásico. Yo soy un clásico, gracias Nelson. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, totalmente. Por eso es que ahora entiendo que Ignacio también es un clásico, ¿sí? Y Jonathan también. ¿También? Sí, claro, claro. Son todos, salvo... Chapados a la antigua. Todos clásicos. Vos también clásicos. Quiero ver qué opinan la gente que nos está viendo por YouTube, que son un montón. En comentarios digan más. Está haciendo populismo. Claro. Está haciendo populismo. Democracia. Acá dicen, Lara, te doy hasta que Macri se firia al pueblo obrero. No, no, no. Siempre con educación. Bueno, bueno, pero el pueblo obrero está bien. No, pero lo vulgar no. No, pero lo vulgar no. No se va a firiar al pueblo obrero. No, no. Lo vulgar quita lo valiente. No, no. Es que generás muchas pasiones. Adrenal, bueno. Claro, claro, claro. Lara, presidenta, me mandan. No cuesta nada. Pero pareja abierta, ¿sí o no? Y los leemos. De todas maneras, Lucas, yo te voy a decir una cosa. Es una encuesta al óxido nitroso. Al reverendo Pedro. Totalmente. Más conocida que, digamos, que la historia. Lo que pasa es que Lucas ve estas encuestas. Yo me acuerdo que en 2018 trajo la misma. Claro. La de los cifieles. ¿En serio? La de los cifieles, claro. Para mí las hace Lucas. Estábamos en la red. ¿Qué pasó? La misma, la misma encuesta. Es la misma de todos los años. La de Ashley Madison también. Bueno, chicos, es lo que tengo. Hola, María. ¿Es eso o hablar del Consejo de la Magistratura? ¿Qué quieren que haga? Hola, Mariel Fornoni. Soy Lucas Morano. Tengo una encuesta para pedirte. Yo te banco mucho. Mucho clásico en el chat. Luis nos dice, soy un clásico. Sonia, clásico. Banco a Lucas. Salgo perdiendo. No, el punto del tema de la pareja abierta, me parece a mí, es si, además de ser una pareja abierta, hay que decírselo al otro. Bueno, claro. Ahí me parece que es un punto clave el que marca. Es que sí, sí, si no es infidelidad. Una cosa yo creo que es... No, no, porque podría, perdón, no que interrumpí, porque podría haber un acuerdo de pareja abierta, pero no nos contamos. Eso, no hace falta contar todo. Obvio, no hace falta contar. Ale Gallo te amo, dice acá, ¿eh? Cómo están las mujeres, ¿eh? Ale Gallo marca un punto clave. Bueno, pará, tiene que haber un acuerdo. No, porque es difícil bancar. Una cosa es decir, vamos a hacer esto, y que otra cosa es hablar de detalles. No es necesario. O saber cuándo te está ocurriendo. Claro, no es necesario contar todo. ¿No? Nelson. Un empresario muy importante, pero de los 15, digamos, que en la Argentina, para utilizar una expresión de la calle, cortan el bacaló bien alimentado. ¿Sí? Entonces, él te decía así, ¿no? Iba con sus dos mujeres a las reuniones sociales. Y decía, he aquí, he aquí, por eso, he aquí mi esposa, fulanita de tal, he aquí mi mujer. No era el único, Nelson. No era el único, pero yo lo tenía blanqueado, y todos lo aceptaban, tanto la esposa, con la cual seguía legalmente casado, ¿no es cierto? Y la mujer con la cual convivía desde hacía 25, 30 años. Ahora, hay un tema que yo quiero plantear. Muy fuerte, ¿no? Acá, en esta mesa. ¿Cómo evoluciona? Acá, perdón, Robertito fue uno de su arte y me da el nombre. Jamás lo voy a reproducir. No, no, digamos. No, Robertito conoce. ¡Qué bárbaro! Robertito, un gran defensor de las parejas abiertas, me imagino que te ponga ahí. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Es re moderno, Robertito. Este hombre que presentó a su esposa y a su mujer y demás, yo digo, hay también un tema machista. ¿Por qué? Porque el hombre que dice, sí, yo quiero pareja abierta, que la escucha Lara y dice, sí, pareja abierta, Larita. Después se la tiene que bancar. Sí, sí. Si la mujer de la que está enamorado dice, sí, yo también. Es lo que digo yo siempre. Es lo que dice la banca, ¿no? Siempre digo lo mismo. Hay muchos hombres que dicen, sí, pareja abierta. Viene mi novia y me dice, estuve el fin de semana un tiempo y se pudo el queso. Pero es que no te lo tiene que decir. Y si no me lo dice, me siento un boludo. ¿Cómo no me lo va a decir? Bueno, hay algunos que dicen pareja abierta solo para mí. Y no, no es. Porque además, el otro día lo charlamos. El problema es que vos de repente ves que hay un mal humor en la pareja instalado. Ya está. Y en un momento, estás comiendo los fios de la noche, viene tu novia. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien, mi amor? ¡Re bien! ¡Qué bien que la pasó! De golpe le cambió el humor. ¿Qué algo raro está pasando? Te empezás a indagar y te enterás que... Y no indagués. Y indagués. Pero, y no, o venís vos, o venís vos. Igual, claro. Te peleaste y apareces a los 10 minutos. ¡Hola! Y bueno, encontrás la alegría fuera de la casa. Y no, eso no dura. A fin de cuentas, ¿no es mejor eso para la pareja? Y no. ¿Cambiaste el humor? Y no. Genial, genial. Es genial porque vos te das cuenta que la otra persona está contenta. Pero no por vos. Pero no por vos, si te sentís mal. Está pasando mal, ¿no, Lucas? No, no. Otra experiencia, digamos, que hoy a mí me tocó por lo menos vivirla. No te digo bastante cómo, pero me tocó vivirla en donde, bueno, fulanito está casado con fulanita. Sí. ¿Es cierto? Ocurre mucho esto. Yo tengo algunos casos, casos facultad. Mirá. Sí, casos facultad. Profesores de Derecho, no, Medicina, que bueno. Bueno, estoy casado con fularo, ¿no? Pero tuve una alumna brillante. Tan brillante que, bueno, terminaron casado con la alumna y divorciado, ¿no? Y después, después pasa el tiempo y vos te conocés en la reunión, hola, Nelson, ¿cómo estás? Mira, hola, mi amante, sí, con la ex mujer, somos íntimas amigas. Eso también ocurre, ¿eh? No, pero hay una cuestión ya rara. Eso ocurre, eso ocurre. Bueno, yo conozco empresarios, conozco empresarios que se ponen de acuerdo, están en relaciones abiertas que se ponen de acuerdo, van a comer, por ejemplo, no organizan la salida social. Y pactan previamente con quién van. Ah, mirá. Si con la cosa legal. O la trampa. No, no es la trampa, es la amante paralela. Ah, claro. Acá me dice Robertito que un empresario, un empresario X, no voy a decir quién, te invitaba al barco con las dos. Sí, claro, claro. Con las dos. ¿Sabía una de otra? ¿Sabía una de otra? Ah, quizás no sabían entre ellas, tremendo. Y con la uno de la estancia. Eso es desleal. Ah, la dos, la dos, perdón, la dos. Al barco con la número dos y a la estancia con la número uno. Me parece un montón. La estancia es como más... Es un jeque árabe, ¿no? Es un empresario. O sea, tener una relación paralelo es polémico. ¿Industria energética? Bueno, bueno, bueno. ¿Está bajito el barco? No, no, no. Repetemos, repetemos los coidos. Claro, claro. El barco, que Robertito lo sabe muy bien, estaba anclado en Punta del Este, ¿no es cierto? Así que, hecho es así. Bueno, bueno. Han pasado muchas cosas. Total, escúchenme. Ocho barcos me pone acá. Total, ocho barcos, efectivamente, no era uno. Escúchenme. Todos los que alguna vez han ido a cubrir el coloquio de idea, saben lo que pasaba en el coloquio de idea. No, 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 no. No, 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 no. Hemos visto cada cosa. Querido, querido. Claro, porque es fiesta. No te preocupes, Ignacio, que lo digo yo, así que no. Me encanta este Nelson, ¿eh? Es el mejor Nelson. Es el mejor Nelson. ¿Puedo contar una anécdota? Obvio. No era un coloquio de idea, era un encuentro a la Unión Industrial. La Uya. También hay mucha. Joder. No, es que acá van a caer, van a caer muchos acá. Lo peor es que Nelson capaz que habla de uno y la situación se replica en varios de ellos. Ah, es muy probable. Es muy probable. Esto era en un hotel que tenía casino. Ah, me imagino mal. Claro. ¿Cuál es el de...? Entonces te daban, como gentileza en el hotel, unos fichines. ¿El de Lungrazazo? Sí. No, 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 no. ¿Más? No, no, no. El de Lungrazazo. Patagonia. 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 Sí, sí, sí. La Unión Industrial Argentina. Y entonces te daban mucha cantidad de fichines. Había que gastarlos los fichines. Y claro. Y me pasó, tres de la mañana, yo jugué mis fichines, me fue mal y me quise ir porque empecé a ver situaciones que no quería ser testigo, ¿viste? Claro. No quiero ver esto. Yo no quiero ser testigo. Claro, después si se filtra no quiero ver nada. No quiero ver. Hay cosas que mejor no saber. Prefiero no... Pero de promiscuidad o de trampa. De trampa. De trampa. De trampa cruzada. Sí. Sí, trampa cruzada. Tremendo. Entonces me fui. Me fui a la habitación. Me fui a la habitación. Muy educada. Tres de la mañana, teléfono. De la habitación. Totalmente dormida. ¿Te querés sumar? No. No. Luca, Luca, Luca. Pará. Bueno, no, pero bueno. ¿Qué es? No, no. Tienes, fue rápido. Hay anécdotas en otro sentido. Me tocaron la puerta, pero no fue ahí. ¿Y entonces? Teléfono. Sí. Hola. Ale. Sí. ¿No podés bajar? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué? A las tres, ¿verdad? Tres de la mañana. Yo no sabía qué pasaba. Un gran colega, ¿no? Los fichines. Vine a trabajar. Sí, habían jugado todo. Sí. Todos los fichines y había que poner una tarjeta para sacarlos del casino, ¿entendés? Porque no solo habían jugado los colegas. Ah, colegas. No solo habían jugado fichines, sino que habían invitado, ¿entendés? Es ese momento que odiás tener una black. Claro, claro. Si la tenés, la odiás. Yo tuve que poner una tarjeta. Ah, no. Después me devolvieron. Y sí, si no, después me lo devolvieron, ¿no? Claro, claro, por supuesto. ¿Invitaron? Eso pasa, querido. Y no eran empresarios, ¿no? Parte del juego de la conquista, ¿no? Claro, exactamente. Tremendo, no, no. Qué tema, ¿eh? El tema a la trampa. Y la noche. Y qué cara la trampa a veces, ¿no? El problema son los congresos, las reuniones. Y acá me siguen dando información. Tremendo. Acá me ponen, hay cruces en el sauna del Hyatt entre las parejas casadas. Sí, sí. Se llama swing, ¿eh? Acá perdieron todo. Ya hago con dirección. No, no. ¿Qué te pone eso, Gozo? No, no se puede decir. Está todo consensuado, me ponen acá. Sí, sí. La verdad que es un mundo que no... Es un mundo que no conoce. Estamos viviendo una vida de mucho aburrimiento nosotros. Sí, 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 la verdad que... Difícil, difícil. ¿Vos vas al Hyatt? ¿Vos vas al sauna del Hyatt? Yo no sé dónde queda el Hyatt, pero empezar. Miradísima. Por favor. Nelson, no me entregues, por Dios. Qué lindo de Nelson, Nelson. Yo soy una persona grande. Acá te estamos mirando. Bueno, he ido al Hyatt bajo mi rol de periodista, pero nunca fui al sauna. un hotel de mucha rosca además por favor absolutamente está mirando y siguiendo el pase Claudio su hobby si tendrá anécdota no lo metas al pase Claudio es un prolijo es prolijo de los que también se va con este tema vos dame bola no ensuciemos a su chaviqui tiene más información que económica bueno Nelson abrazo enorme suerte ahora estás en la charla ahí en Córdoba y obviamente está acá Nachito está Ale tenés por delante el desasosegado Lucas Morales que picante que está está afiladísimo está afiladísimo acordate que es así basado está basado hasta mañana el show totalmente saludos a Sucho yo no tengo que estar chao querido chao en qué se parece el orgullo santafesino a un colchón gani en que el placer se disfruta